Campeones y campeonas, muy buenos días. Reciban el cordial saludo en esta jornada académica, viernes 1 de octubre del 2021. Campeones y campeonas de segundo bachillerato B, por favor, conforme va escuchando su nombre. Téngame listo ya, por favor, el taller y el organizado gráfico, directamente para ganar tiempo. Helen Yajaira. Perfecto. Muy bien. Seguirán ingresando gráficos, exacto. Juan Sebastián. Presente. Perfecto. Gracias. Andrés, Jorge Andrés. Presente. Perfecto. Muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien. María Agustin. María Agustin. Presente. Correcto. Muy bien. Yair Fernando. Yair Fernando. Presente. Perfecto, gracias. Conforme no vayan ingresando gráficos, la nota les va bajando. Ismael Sebastián. Presente. Gráficos. Gráficos. Perfecto. Ingresará gráficos, Ismael. Tatiana. Tatiana, Anaí. Presente. Perfecto. Muy bien, Tatiana. Gracias. Antony Rafael. Rafael. Presente. Gráficos. Fernández. Le sigue bajando la nota, no se olviden. Esto sí. Gracias. José Daniel. Presente. Gráficos. Perfecto, gracias. David Mateo. Presente. Perfecto, gracias. Gráficos. Muy bien, gracias. Sheila Sofía. Presente. Muy bien, organizadores. Correcto, campeona, gracias. Joseph Sebastián. Presente. Muy bien, gracias. Perfecto, gráficos. No se olvide. Natalia Vigail. Presente. Presente. Perfecto. Muy bien. Se alista el equipo que le corresponde la disertación. Natalia Vigail. Steven Alexis. Gracias. No, señor. Ah, perdón, está presente. Listo, gracias. Taller. Correcto. Emilia Alejandra. Presente. Gracias. Gráficos. Correcto. Pablo Alexis. presente correcto el taller gracias muy bien Alejandro Isaac presente perfecto gracias muy bien Luis Anthony presente gráficos listo gracias Matías Daron presente perfecto gráficos listo gracias Byron Farid correcto gráficos no tengo el taller perfecto gracias Richard Alexander presente listo gráficos correcto correcto gracias muy bien muy amables por favor no se olvide de ir resaltando en el texto las ideas principales y secundarias conforme los compañeros van realizando las disertaciones y usted de igual manera tenga esa precaución para que utilice la información y diseñe los respectivos organizadores gráficos su libro disculpe disculpe dice este me podría revisar los talleres del libro a ver brevemente tendríamos entonces el taller de la página 17 correcto tendríamos el taller de la página 21 perfecto perfecto deben ser otros talleres también un momentico por favor voy a ir buscando a ver debe ser el taller de la página 13 listo y ya no tenemos más talleres cierto ya no tengo más talleres listo Sheila bien entonces por favor comparta pantalla el equipo que le corresponde la disertación buenos días licenciado buenos días compañeros el tema que vamos a exponer es la es el contenido explícito de los textos contradicciones, amigüedades y falacias a continuación mi compañero contenía el explícito de los textos contradicciones, amigüedades y falacias muchos de estos actos son de manera diferente la comunicación no es clara y coherente si el lenguaje carece de algunos elementos ésta puede generar confusiones las ambigüedades éstas constituyen palabras, frases, actos de hablar confusiones significados diversos y dudosos una de estas palabras pueden ser las homófanas que suenan igual pero tienen sentidos diferentes y escritura distinta otras pueden ser las palabras homógrafas que éstas escriben igual, suenan igual pero tienen diversos significados la ambigüedad esto no es tan fácil de desterrar debido a que su naturaleza es polisémica el riesgo de la ambigüedad es la vaguedad como en el mensaje la humanidad no ha progresado a lo largo de su historia a continuación mi compañero frases ambigüedad la ambigüedad significa dos cosas opuestas al mismo tiempo la mayoría de las veces entender de manera adecuada otro día pude leer en otro periódico impiden robo a camión Bacchus potente de 30 mil dólares es un principio el gerundio comparte siempre el sujeto del verbo principal es una de esas tantas cartas que llegan al color electrónico se ofrecían profesionales en reparación y mantenimiento de impresoras y PC la ambigüedad es un grave problema de lenguaje que debemos aprender a manejar para mejorar los procesos de comunicación a continuación mi compañero contradicciones y falacias un discurso puede ser una vía para el engaño un político declara que está a favor de la educación pública existen otras formas de contradicción como la paradoja y la ironía las falacias por su parte son falsedades encubiertas entre varios tipos describimos tres falacia contra la persona no se descalifica el argumento sino a la persona los vegetarianos dicen que no es saludable no comer carne pero los vegetarianos son extremistas no se está rebatiendo el argumento de que no es saludable comer carne sino que se descalifica al sujeto a los vegetarianos falacia por la fuerza la autoridad o la tradición en este caso no se discute si es normal que los adultos manden a los jóvenes sino que quiere imponer la aceptación de este principio porque siempre ha sido así falacia que apela a las emociones cuidado que vienen los extranjeros que te quitarán el empleo no se está desarrollando ningún argumento sobre la falta de empleo sino buscando generar miedo y gracias por su atención bien aplausos para el equipo por favor aplausos para el equipo a ver toda crítica constructiva es para aprender a nivel de segundo año de bachillerato no se ve bien nada bien que en primer lugar las diapositivas estén llenas de letras y no haya organizadores gráficos primero segundo segundo de bachillerato un disertor disertadora expositor expositora no puede dedicarse a leer las diapositivas eso no es disertar chicos ustedes están participando interactuando con sus compañeros por una nota no de lectura no estamos calificando la lectura sino estamos calificando el dominio de conocimientos por parte de los equipos siendo así cada uno de los equipos diseñe sus diapositivas proyectelas y pida que cualquiera de los compañeros lea y con eso está solventado absolutamente todo no estamos empeñados ni responsabilizándonos en lo que debemos hacer en una disertación repito no es lectura estamos claros confirmen por favor todos estamos claros cómo realizar una disertación no es la primera vez que ustedes trabajan el año anterior aprendieron cómo hacerlo entonces ya estamos en segundo quizá el año anterior ya pasamos del susto el temor la novatada de nuevas materias nuevos maestros pero ya asumamos el cerro el protagónico quienes participaron por favor en la disertación Aaron Ruález dicen Anthony García y Alexander Zapata un momentico Ruález un momentico por favor a ver Ruález Zapata y García García entonces por favor consideren las observaciones que se han realizado y miren es muy práctico esto es un poquito de organización tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo entonces no improvisemos hagámoslo muy bien vamos a retomar el texto de trabajo estamos en la página entonces debe ser la página 26 aprovechamos el tiempo para poder resaltar las partes importantes del equipo que disertó página 26 en el texto todos página 26 en el texto resalte por favor contenido explícito de los textos contradicciones ambigüedades y falacias ahí vamos a tener un solo párrafo introductorio luego pinte las ambigüedades vamos a tener el primer párrafo conformado por tres líneas más del recuadro con los ejemplos que se encuentran ahí y el párrafo número dos al final de la página 26 en la página 27 vamos únicamente a encerrar en una llave grande o a poner una marca de observación para leer lo que dice frases ambigüas vamos a la página número 28 pinte por favor lo que dice contradicciones y falacias enumere los párrafos el primer párrafo está conformado por cinco líneas más las dos líneas que están a continuación y tenemos falacia contra la persona párrafo dos falacia por la fuerza el tres y falacia que apela a las emociones el cuatro el cuatro el 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 cuatro el cuatro el cuatro el y el 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 o Bien, regresamos entonces a la página número 26. En la página 26, en el primer párrafo, primera línea, idea principal, actos del habla, ideas secundarias en la misma línea, interpretarse de diferentes maneras. Bien, vamos a las ambigüedades, vamos a las ambigüedades. En el primer párrafo, idea principal, palabras, frases o actos de habla. En la misma línea, al final, idea secundaria, significados diversos y dudosos. Pintemos como idea principal lo que está en los recuadros, palabras homófonas, palabras homógrafas, ideas principales. Y de cada una, vamos a resaltar las ideas secundarias de palabras homófonas. Suenan igual. En la siguiente línea, sentidos diferentes y distinta escritura. Y pinte, por favor, los ejemplos, hablando sin H y hablando con H. De palabras homógrafas, ideas secundarias. Suenan y se escriben igual. Sentido diferente. Pinte los ejemplos. Vino con V. Que tiene dos significados, bebida y pasado del verbo venir. En el párrafo número dos, idea principal, ambigüedad. Ahí mismo, ideas secundarias. No es tan fácil desterrar. En la misma línea, naturaleza polisémica. Perfecto. Pasemos a la página veintiocho. Contradicciones y falacias. Párrafo número uno. Idea principal, primera línea. Discurso. En la misma línea. Idea secundaria. Vía para el engaño. Tres líneas más abajo. Idea secundaria. Formas de contradicción. En la misma línea. En la misma línea. Paradoja. Ironía. En las dos últimas líneas. Idea principal. Palacias. Ideas secundarias. Son falsedades encubiertas. En la siguiente línea. Varios tipos. Vamos con la primera. Palacia contra la persona. Idea secundaria. No se descalifica el argumento. No se descalifica el argumento, sino a la persona. Y por favor, usted le transcribe al ejemplo que se encuentra ahí. Los vegetarianos dicen que es saludable no comer carne, etcétera, etcétera. El ejemplo. De la siguiente. Palacia por la fuerza. Idea principal. Idea secundaria. Primera línea. El argumento es la autoridad o la tradición. Usted, por favor, le transcribe el ejemplo. Y finalmente vamos palacia que apela a las emociones. Y finalmente vamos palacia que apela a las emociones. Idea secundaria. Usted le va a transcribir al ejemplo, por favor. Lo que está entre comillas. Cuidado que vienen los extranjeros que te quitarán el empleo. En la siguiente línea. Póngale. Ningún argumento sobre la falta de empleo. Ningún argumento sobre la falta de empleo. Sino buscando generar miedo. Muy bien. Analicemos entonces el tema central. Nosotros estamos ahora hablando sobre el contenido explícito de un texto. ¿Qué era lo explícito? Alguien que me recuerde qué es lo explícito. Active el micrófono, por favor. Como un mensaje directo. Ya, es un mensaje directo. Pero en este mensaje directo, en lo explícito, existen también tres partes que los que están en uso de la palabra, los interlocutores, pueden utilizar. Como se dice, para esconder, para camuflar, para indirectamente expresar el mensaje. Son tres tipos. Las ambigüedades, las contradicciones y las falacias. Lo ambiguo es aquello que tiene doble sentido y que puede causar confusión. Puede causar confusión. Por ejemplo, si yo les digo hasta simplemente. ¿Qué significa la palabra hasta? Límite y un bastón en donde se coloca una manera. Perfecto. Tiene dos sentidos. Tiene dos significados. Entonces, el momento de expresar el mensaje explícito, hay que tener mucho cuidado para evitar las famosas ambigüedades. Es ahí donde ingresan las palabras homófonas, como el ejemplo de hasta, que suenan igual, pero se escriben diferente. Y por consiguiente, tienen significado distinto. Y las palabras homógrafas, aquellas palabras, ¿sí?, que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Tienen significado diferente. Entonces, en el ejemplo nos ponían la palabra vino. Vino la bebida de beber y vino del verbo venir. Esa es una palabra homógrafa, que se escribe igual, pero tiene significados distintos. Este tipo de palabras homófonas y homógrafas pueden causar confusión. Se generan mensajes ambiguos, de mensajes dudosos, de difícil comprensión. Si no se es claro en el mensaje, se va a producir una ambigüedad. Lo segundo, las contradicciones. Se han dado cuenta que de pronto personas que emiten un mensaje, pronuncian una frase y se contradicen. Un ejemplo, un ejemplo. Supongamos que una persona que comete actos delincuenciales, un asaltante por lo menos, un arranchador, ya, por el ejemplo. Y esta persona tiene la situación de manifestar, bueno, yo cuando estoy por la calle, comparto y me llevo y respeto muy bien a las personas y por consiguiente respeto la propiedad ajena. ¿Creen que esa frase que dice un delincuente es o no una contradicción? Claro, es una contradicción porque en la parte, en los actos reales que él delinque, asalta, roba y que después él manifieste una situación totalmente distinta, eso es algo contradictorio. Esa es una contradicción. ¿Si estoy claro en mi explicación? ¿Sí? Ya. Y finalmente las falacias. Las falacias, como nos indica el texto, se convierten prácticamente en una vía para engañar, una vía para engañar, pero estas falacias son falsedades, es decir, son mentiras encubiertas. Entonces, queremos nosotros manifestar algo, pero no lo vamos a decir directamente, sino lo vamos a encubrir con algo para tratar de despistar, distraer y en muchas ocasiones que el que reciba el mensaje no se moleste, no seamos muy directos en el mensaje. Estas falacias, entonces, falsedades encubiertas se dividen en tres. Falsedades contra la persona. No, el momento de emitir un criterio, no le vamos a desautorizar a los argumentos, a lo que dice la otra persona, sino vamos a ir directamente contra la persona. En el ejemplo manifiesta que los vegetarianos dicen que es saludable no comer carne. No nos vamos nosotros a oponer a aquello. ¿Sí? Ese es el criterio. Pero sí vamos a indicar, sí vamos a indicar, miren como continuó el ejemplo. No, ellos, los vegetarianos son demasiado extremistas, ¿no? Entonces, ellos tratan de acomodar el lugar, definir el criterio suyo de solo comer vegetales. Y, al mencionar aquello, en cambio, están enviando un mensaje indirecto, escondido, a las otras personas que dicen, hey, comer carne a ustedes los está enfermando. Pero ese mensaje está encubierto. Falacia por la fuerza. ¿Qué significa esto? No es la fuerza la agresión física, ¿no? Aquí viene el principio de autoridad. Sí, por ejemplo, dicen, miren, dígame. Disculpe, hace rato dijo actos delincuenciales y yo he escuchado que dicen actos delictivos. Actos delictivos, lapsus, lapsus brutus mio, como ser humano, tengo esa debilidad de pronto de haberme confundido, mil disculpas. Es importante reconocer actos delictivos. Si lo dije yo de esa expresión, muchos thank yous, muchos thank yous. ¿Qué dicen de las dos formas o...? No, delictivos, lapsus, lapsus brutus mio. Bien, qué chévere, qué chévere es reconocer, porque sería muy fácil. Ah, no, así también se dice. Ah, entonces, cuando yo les haga caer en cuenta a ustedes también, espero que de la misma forma asuman con mucha responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto, ya, miren, siempre se aprende, siempre se aprende, lapsus brutus mio, si lo dije, vean, inconscientemente. Continuemos en esta situación. Decíamos la falacia por la fuerza. El principio de autoridad, el principio de autoridad es aquel que dice, bueno, como lo manifestó tal persona que tiene un cargo privilegiado, entonces, porque lo dijo esa persona, indudablemente lo vamos a dar como una situación aceptable en el mensaje que mide. Por otro lado, la falacia que apela en cambio a las emociones, aquí trata de impactar la parte emocional, los sentimientos. Entonces, qué importante es el manejar nosotros estos tres principios fundamentales en el momento de emitir un mensaje o estar dialogando o comunicándonos con las demás personas. Antigüedades, ambigüedades, contradicciones y falacias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces, tarea, desarrollar el organizador gráfico de las páginas 26, de la 27 no tenemos nada, de la 28 y realizar el taller de la página 29 menos, menos la actividad número 4. Menos la actividad número 4, ¿correcto? ¿Preguntas al respecto? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Perfecto. Con esto hemos terminado la clase, por favor. Éxitos, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chicos. Bye.